Hola, soy Diana Coraza, soy atleta paralímpica, tengo 24 años y desde hace 10 años practico el atletismo de alto rendimiento. Mi discapacidad es visual y corro acompañada de un guía, una persona que me lleva por toda la pista, que me ayuda a desplazarme. Y algunos de mis resultados más importantes han sido el campeonato del mundo en el 2017 y mi participación en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde fui sexta en 400 metros. Actualmente mi sueño es clasificar de nuevo a los Juegos Paralímpicos de Tokio y esta vez queremos buscar una medalla, estar en la final, competir. Para mí ser mujer creo que ha sido una de las cosas más bonitas que me puedo tocar en la vida, porque no solamente podemos demostrar que podemos hacer el deporte que queremos y que nos gusta como cualquier otra persona o como los hombres, sino que también tenemos como esa manera de demostrar que tenemos como la sensibilidad, de que podemos apreciar las cosas más sencillas y que podemos ayudar a los demás y no sé, tener como poder contagiarlos de lo que nos gusta. Le diría a todas las niñas que nada las detiene, que nada les puede decir que no pueden hacer las cosas, que sean felices, que exploren el mundo. Y sobre todo yo creo que el género no define nuestros sueños ni a dónde queremos llegar, entonces que se atrevan a hacer lo que más les gusta y que las personas que les digan que no pueden o que les pongan barreras, que lo tomen como un impulso para lograr eso que quieren. Pastelería Azulino, los cremosos de hoy y siempre.